Eto es un estudiante que no le gusta llamar la atención, él está enamorado de Sayoko, la chica más popular de su escuela, esta última tiene dos personalidades, ambos personajes se volverán muy cercanos, el prota siendo invisible para los demás y ella siendo la idol de su colegio encontrarán cosas en las que son muy parecidos. Hoy les traigo el posible mejor hidrógeno de este 2024, si eso que ni llegamos a la mitad del año, así que por si solo te justiciaste el ganso, esta vez toca el resumen de algunas curiosidades de Nocturnal, un hidrógeno que tiene una de las mejores historias que pudo haber traído este lado de la animación. Antes de empezar quería mandar un saludo a los miembros del canal, muchísimas gracias a todos por el apoyo, ahora si empecemos. Memento Mori, empezamos escuchando esta frase haciendo referencia a lo efímera que es la vida del ser humano, resalto esto ya que no será la primera vez que oigamos esta oración. Eto es el prota de este relato, un estudiante que nadie recuerda su nombre, él nos cuenta que está enamorado de Sayoko, la chica más popular del lugar, la cual es amable con el prójimo, la típica waifu que es agradable con todo el mundo y hace que todos se ilusionen, pero solo es amable. Aparte de eso es muy responsable y saca las mejores calificaciones, por eso se ganó el título de Idol, además es la única que recuerda el nombre del prota. Este acto tan simple hace que Eto se enamore más de la waifu, pero él sabe que no tiene oportunidad con ella, esto aumentando más su inseguridad. Aparte nos cuentan que Eto nunca se ha esforzado por nada, cualquier cosa en la que decide darlo todo termina aburriéndose y lo deja, cosa que le quita más confianza. Eto con todo esto planea dejar la escuela, sacar su licencia de conducir y alejarse de todos. Una noche mientras volvía a casa vio a unos tipos molestando a una chica, Eto no quiere meterse en problemas e ignora a la muchacha, pero tomando valor vuelve y le entrega su billetera a los molestosos, aprovecha esto, toma la mano de la chica y huyen juntos del lugar. Después de solo correr llegan a un karaoke para descubrir que a quien ayudó era la misma Sayoko, pero algo ocurre con ella, se le ve diferente, no es la estudiante ejemplar que recuerda, más parece una rebelde. La waifu por su acto de valentía le dará su buena recompensa. Después el prota la lleva a su casa para mantenerla más segura, aquí descubrimos que todo el mundo, incluyendo los padres de Sayoko, la sobresfuerzan para que sea la mejor en todo. Ser la que saque las notas más altas, comportarse como una dama, siempre ser lo mejor de lo mejor. Esto generó mucho estrés en Sayoko que terminó creando otra personalidad, que es la que conocimos ahora la cual se hace llamar Yako. Esta versión le cuenta a Eto lo que ya les dije. Además esta hermosa noche que pasaron juntos, a la mañana siguiente Sayoko no la recordará, ya que no sabe que tiene dos personalidades, solo Yako sabe de esto. Esta última le hizo recordar al prota que no la nombre frente a su otra versión. Como dijo Yako, al día siguiente se encuentra con Sayoko la cual no recuerda nada del día anterior. Además sus compañeras enteran de que Eto estaba en un club de fútbol muy popular, donde también se encontraba un tipo guapo. Así que junto a Sayoko van a pedirle su autógrafo para sus compañeras. El prota se salió de este club tan prestigioso de fútbol porque nunca estuvo al nivel de sus compañeros, notando con esto el por qué siempre no tiene confianza en todo lo que hace. Sayoko siente envidia de cómo los demás pueden disfrutar su vida. Recordemos que ella tiene una vida muy estricta donde solo tiene que estudiar y estudiar. Ella solo quiere ser como los demás, aparte tampoco tiene sueños. Esto porque cuando duermes otra personalidad, Yako sale a flote y ya conocemos lo demás. Puede que tenga dos personalidades pero comparten el mismo sentimiento. Sayoko le dice a Eto que sería genial que ambos conversaran muy seguido. Al decir esto ambos se sonrojan. Aparte a nuestro héroe se le levanta mucho el ánimo por estas palabras. Lo que lleva a que tengan una situación muy incómoda. Memento Mori, nuevamente tenemos esa frase. Eto le cuenta a Sayoko sobre lo corta que son sus vidas. Y sería mejor que disfrute más de todo y no solo lo vea todo estudiar. Que no está mal desestresarse un poco de vez en cuando. En la noche nuevamente tenemos a Yako, la cual usa el uniforme de Sayako. Y no su casual traje de vampiro. Cosa que dibuja una sonrisa en la cara de Eto. La prota le pregunta si está bien. Nuestro héroe le dijo que no se preocupe. Es más, que no le dé importancia. Porque mientras ella esté cerca, todo estará bien. Y es más que suficiente para él. La quería tanto que daba igual porque 5 minutos con ella significaba 10 horas con cualquiera. Chicha morada me salió poeta a mi causa. Yako solo lo llama bobo y le dice que eso se lo diga a su otra personalidad. Nuestro héroe le responde que le dirá sus dos versiones sean las veces que sea. Para que ambas se enamoren lenta y perdidamente de él. Cálmate perromeo, muy florero estás. Días después Yako no volvió a aparecer. Tal vez sea por el miedo de que se esté enamorando o solo se alejó para no dañar al prota. ¿Qué hago hablando así y aparezco otro youtuber? Yo no soy así. Yo soy más de palabras como el shihitingo. Días después el prota vuelve a encontrar a Sayoko en un examen de recuperación donde ella también desaprobó a propósito. Notamos un cambio en ella. Dice que vivirá su vida a su manera y dejará de ser tan perfecta. Memento Mori Eto recuerda que la waifu cambiaba su personalidad porque no se sentía a gusta. Al escuchar las palabras del prota parece que Sayoko ya no necesita a Yako para ser feliz. Esta puede que sea la razón de por qué no vemos su otra personalidad. Porque alcanzó lo que ella llama felicidad o algo así. Dejando un final algo extraño y hasta triste diría yo. ¿Pero qué es esto? ¿Desde cuándo las productoras de este lado traen animes con esta clase de historias? Fácilmente este entraría en el top de los mejores animes del año y posiblemente lo veamos en un top futuro. ¿Pero sabían que Nocturnal está basado en un manga? Si vieron el video de estrenos Hidrógenos junio 2024. Sabrán que este anime tendrá un segundo capítulo donde veremos la conclusión de esta historia. El proyecto fue producido por la abeja Queen Bee y Media Bank. Mientras que en la animación tenemos a Blue Brit haciéndole la competencia a UFOTABLE en la animation. Así es. El creador de la obra fue Monorino que tiene tres de sus mangas animados contando a Nocturnal. De sus tres adaptaciones creo que este último fue el mejor de todos. El anime por lo que sabemos hasta el momento solo contará con dos capítulos. A no ser que este segundo episodio también la rompa y así traiga más relatos del manga. Me gustaría darles información de algún director o seyus, pero al ser tan nuevo y además siendo una producción de la abeja, no hay nada de información. Si con su segundo capítulo dan más detalles, claro que les traeré su segunda parte. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, alamos causas.